¡Desafío! Su cuerpo pide calor, me lo dijo al oído En la disco no hay nadie que la detenga Cuando baile ya no tiene competencia Ella es mi lady, my number one Tenerte junto a mí me pone mal Ella es mi lady, my number one Cuando ella baila así me pone mal Líbrame desde el castigo, nena, tú me vas a matar Si tú no bailas conmigo, quién sabe qué pasará Líbrame desde el castigo, nena, tú me vas a matar Si tú no bailas conmigo, quién sabe qué pasará Líbrame desde el castigo, nena, tú me vas a matar El que le diga no quedaría Por abrazarla, hacerla mía Recuerdo un momento cuando me hice preso de un beso aferrado a su cuerpo Me seduce, me atrapa, me mata, las ganas, no aguanto el deseo Y aunque ella diga que no, sé que quiere conmigo El barco pide calor, me lo dijo a Lolo En la disco no hay nadie que la detenga Cuando baile ya no tiene competencia Ella es mi lady, my number one Tenerte junto a mí me pone mal Ella es mi lady, my number one Cuando ella baila así, me pone mal Ella se mueve bien, me nubla los sentidos Fue lo que más supe, que aumenta mis latidos Ella baila al ritmo de la noche Ella es mi mirada, se estira, canción de Dios Déjame ver la pasión que en tu piel se esconde Dime que sí, hazme sentir Baby, baby, dame una noche más Ella es mi lady, my number one Tenerte junto a mí me pone mal Ella es mi lady, my number one Cuando ella baila así, me pone mal Me pone mal Líbrame de este castigo, nena, tú me vas a matar Si tú no bailas conmigo, quién sabe qué pasará Líbrame de este castigo, nena, tú me vas a matar Si tú no bailas conmigo, quién sabe qué pasará Desafío Andemos con la alta gerencia Raciel Guardián Esta sí es la fórmula perfecta Venezuela